Los apagones que han ocurrido en los últimos días en Hermosillo se deben por la sobredemanda del consumo de energía eléctrica, dijo Ignacio Penado Luna, el líder de la Unión de Usuarios, aseguró que los reportes sobre apagones se registraron en todos los sectores de la ciudad. Hay varias causas, sin duda alguna la principal es porque hay una sobredemanda de energía hacia la Comisión Federal y la limitación que tiene Comisión para garantizarnos este servicio, esta demanda, de ahí pues que el transformador que está ahí cerca de la casa no sea la capacidad suficiente o a lo mejor ya está al tope o hay que sustituirlo por uno de mayor capacidad para poder garantizarle a ese sector de usuarios la energía suficiente para su demanda. A las personas que tengan daños en sus aparatos eléctricos por los apagones, recomendó poner el reporte a la línea 071 de la parestatal, luego el afectado debe elaborar una carta narrativa de los hechos y entregarla junto con el folio del reporte en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Posteriormente el personal de la parestatal acude al domicilio a realizar un peritaje de daños y para deslindar responsabilidades y en caso de que sea por parte de la Comisión Federal de Electricidad, esta procederá a pagar los daños. Aldan Rubio, Meganoticias.